Vamos, saltando. Let's go. Let's go. Let's go. ¿Cómo dice Chesudaka? Salió el sol, oye. Almas rebeldes, levántense. Mano arriba. Grite más fuerte, despiértense. Todo el mundo con las manos en el aire. Vamos, arriba. Almas rebeldes, levántense. Grite más fuerte, despiértense. ¡Vamos, rock al parque! In a roba, love style. Reggae music, my style. In a roba, love style. A reggae music, my style. Come on. Hermano latino, vibrando contigo. El pueblo unido. ¿Qué más será de sido? Let's go. No pares, no pares, no pares. No pares, no pares, no pares. No pares, no pares, no pares. No pares, no pares, no pares, no pares. 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 No pares, no pares. Un saludo para todos los medios que están aquí. Lo que es de realidad, el festival. Hay dantes a los artistas, pero principal, a las bandas distritales, hijo de puta. ¡Eh, se roba el parque! ¡Eh, se roba el parque! ¡Eh! ¡Martini comes a los, motherfucker! ¡Eh, gracias, motherfucker! ¡Qué chiva y güey puta! ¡Algo grabado! ¡En la fucking casa, motherfucker! ¡Thank you! ¡Un aplauso para la Vardinica, una guerrera! Ya vamos llegando al final de este show.